Más de 526.000 viajeros usaron las cuatro líneas de autobuses urbanos en San Pedro Alcántara durante 2020. El descenso es de apenas el 20% con respecto a 2019, a pesar de la pandemia, que ha limitado tanto la movilidad. El 85% usó la tarjeta de gratuidad para empadronados. El transporte público goza de buena salud en el distrito sanpedreño, donde se estudia llegar a la playa como novedad para incorporar a las líneas que ya existen. San Pedro tuvo esos cinco vehículos totalmente nuevos y renovados. La flota con medidas de seguridad, de accesibilidad. Además, seguimos contribuyendo a esa revolución verde con la reducción de CO2 o con servicios tecnológicos como el wifi o la recarga de móviles a bordo. Se incorporó una nueva línea, que fue la línea 5, Puerto Banús San Pedro del Salto, que ésta se sumó a la línea 4 y asistente. Se mejoró la línea 7 para dar servicio al centro de salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el horizonte en el inicio del verano, está previsto que concluyan los trabajos de reparación y limpieza, además de pintura de las barandillas y de las farolas que se reparten por el paseo marítimo, desde la bajadilla hasta Puerto Banús. Los servicios operativos llevan a cabo esta actuación que se ejecuta en cuatro tramos. Sin duda alguna, es uno de los lugares estratégicos de la ciudad, también de los más complicados de mantener por su dimensión. En estos 5.200 metros lineales de barandilla y en esas 279 farolas, vamos a depositar prácticamente casi 1.000 litros de pintura antioxidante en esta superficie, para que vean la envergadura real de los trabajos que aquí se están acometiendo. Como digo, a finales de mayo, esperemos que todos estos trabajos estén totalmente finalizados. Y la incidencia del coronavirus en Marbella ha vuelto hoy a bajar. No lo hacía desde el jueves de la semana pasada. Son cifras que nos hablan de una posible estabilización. Eso sí, en niveles todavía altos, están cercanos al riesgo extremo y aún lejos de la posibilidad de acceder a ese ansiado nivel 2 que permitiría casi normalizar los horarios comerciales. El número de personas curadas sigue creciendo por encima de los nuevos contagios. Y el peor dato es que hay dos víctimas mortales más. Y semana a semana, la Junta de Gobierno local constata la importancia cada vez mayor del sector de la construcción, que se mantiene al alza. En un tiempo en el que el turismo se encuentra semiparalizado por la crisis sanitaria, la concejala de ordenación del territorio subraya que la construcción se ha convertido en el motor económico. Quica Caracuel se basa en las cifras comparativas de 2019 y 2020, añadiendo un deseo para este año. Que se pueda seguir manteniendo esa tendencia al alza, porque lo que debemos ser conscientes es que detrás de cada licencia de obra comienza un movimiento económico importante. Se contrata empresa constructora, se contratan trabajadores en esa empresa, se compran materiales de construcción. Una vez que está finalizada la vivienda, la promoción, hay mantenimiento en zonas comunes. Y en deportes, ayer comenzó en las pistas de tenis, tanto de los Monteros Rackets Club como de Puente Romano, la primera prueba del circuito de jóvenes promesas del diario Marca. Jugadores y jugadoras que luchan por conseguir ganar sus partidos para llegar al cuadro final de competiciones. Ese cuadro final se disputará a partir de mañana, miércoles y hasta el domingo. Es la élite entre los más jóvenes. Está bajando mucho el tema de torneos. Pues ahora se están jugando bastantes torneos del circuito Marca con un nivel alto. Pensad que en este torneo, solo en el cuadro final hay siete jugadores entre los 100 mejores de España. O sea, con lo que el nivel ha subido bastante. La tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara plantea ampliar la movilidad interna. Entre los objetivos hacer permanente y no solo de temporada la conexión con la zona de playa y hacer municipal la línea que llega hasta el Hospital Costa del Sol. Los datos de uso del transporte público avalan la apuesta. La apuesta del equipo de gobierno por el transporte público está siendo respaldada por el uso que le está dando la ciudadanía. Así se ha constatado la reunión técnica de coordinación periódica que ha tenido lugar en la tenencia de Alcaldía Sanpedreña, donde se ha subrayado la importancia cobrada por la tarjeta de movilidad de San Pedro Alcántara. En el año 2019 esta gratuidad significó el 70% del total de viajes que se realizaron. Pero hay que decir que en el año 2020 han pasado a significar un 85%. Es decir, estamos hablando de 450.000 viajes gratuitos. Es decir, que han podido tener los vecinos de San Pedro Alcántara, lo cual para nosotros es un motivo de satisfacción. Además, el número total de viajeros en 2020, 526.346 en las cuatro líneas sanpedreñas dependientes del consistorio, apenas se ha resentido con respecto a 2019. Lo que supone solo una reducción del 21% con respecto al ejercicio anterior. Y digo solo porque todos sabemos que esta disminución ha sido provocada por las restricciones de movilidad, por las restricciones de horario provocadas por la pandemia y también por la bajada del turismo en nuestra ciudad. Para comparar, en el año 2019 se hicieron 579.241 viajes. El objetivo ahora es ampliar servicios abarcando el mayor territorio posible, llegando de forma permanente a la playa para dar respuesta a una demanda vecinal y también incorporando a la administración municipal las líneas que llegan al Hospital Costa del Sol. Difícil, casi imposible pronosticar cómo va a ser este verano. Sin embargo, el ayuntamiento parece dispuesto a conseguir, entre otras cosas, que la ciudad llegue a esas fechas álgidas presentando su mejor imagen. Hoy han comenzado trabajos de mejora en el paseo marítimo. Se van a prolongar durante meses. Para finales de mayo, con la vista puesta en el verano, estarán concluidos previsiblemente los trabajos que los servicios operativos llevan a cabo en el paseo marítimo, en concreto en más de 5.200 metros lineales de barandilla. La cercanía al mar requiere que periódicamente se tengan que ejecutar estos trabajos para eliminar la corrosión y la oxidación que la humedad provoca en estos elementos. Estamos en estos momentos acometiendo con 16 operarios, reforzados además por equipos de pintura y equipos de cerrajeros, el arreglo total de todas las barandillas, el saneo, la eliminación de todas las partes oxidadas, la reparación de todas esas barandillas, incluso llevándolas a la nave de los equipos de herreros para que sean solucionadas y arregladas. Los trabajos se ejecutan divididos en cuatro tramos, desde la playa de la Bajadilla hasta su conexión con Puerto Banús. Además, la delegación está actuando en la reparación de 280 farolas que se reparten por toda esta zona del paseo marítimo. Tenemos que tener en cuenta que además estas farolas son las que más deterioro, vienen sufriendo durante todo el año, pero también es verdad que es uno de los puntos que más mantenimiento se viene llevando durante todo el año también, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque venimos cambiando luminaria incandescente por luminaria LED durante todo el año y porque venimos reparando continuamente y mejorando los sistemas eléctricos para que la iluminación no falle en todo el paseo marítimo. Ahora toca el turno de pintarla, de tener esa imagen atractiva de cara al verano. En conjunto, para la puesta a punto de barandillas y farolas, se utilizarán cerca de mil litros de pintura antioxidante en su superficie. Tras un par de jornadas de subida, hoy la incidencia del coronavirus en Marbella vuelve a bajar. Lo ha hecho en más de 12 puntos. La cifra parece estabilizarse. Al menos no vuelve a superar los umbrales considerados de riesgo extremo. El peor dato, sin duda, es que se han notificado dos nuevos fallecimientos. Lo más positivo es que el número de personas recuperadas sigue siendo muy superior al de nuevos contagios. Hoy, en concreto, es el doble, 76 personas curadas y 38 personas contagiadas. El sector de la construcción gana enteros debido a la crisis sanitaria. Con el turismo en horas bajas, el ladrillo se ha vuelto a convertir en una fuente estable de riqueza. En el caso de Marbella, los nuevos proyectos no cesan y el consistorio asegura que son también reflejo del atractivo que muestra la ciudad. La crisis económica derivada de la pandemia ha convertido a la construcción en el sector económico más pujante en nuestro municipio por encima del turismo. De hecho, la comparación urbanística entre los años 2019 y 2020 es positiva. En 2019 se aprobaron 2.066 licencias de obra menor con un presupuesto de 39 millones y medio de euros. En el año 2020, el número de licencias ha sido de 1997, ligeramente inferior en 69 licencias, pero el presupuesto de ejecución material es superior al del 2019. El presupuesto de este año 2020, que finalizó, ha sido de 43 millones de euros. Esto, además, no solo sin reducir obra mayor, sino incrementándola. En el año 2019 tuvimos 118 licencias para 300 viviendas, para 300 viviendas, por un importe de 119,7 millones de euros. En el año 2020 hemos dado 99 licencias, también ligeramente inferior el número de licencias, pero superior el número de viviendas. Hablamos de 363 viviendas con un presupuesto total de 153 millones de euros. La Edil Popular habla de la calidad de la construcción que se está haciendo y la demanda, así lo constata, beneficiando a todos los sectores relacionados. Estamos dando licencias para viviendas de varios millones de euros. Estamos dando licencias para promociones con precios medios de millón y medio, dos millones de euros. Y la media total de las viviendas en el año 2020 ha sido una media de 422.000 euros por vivienda. Eso indica que la calidad que se está demandando es alta. La implantación plena de la administración electrónica ha vivido un año intenso en el que la pandemia lo ha acelerado todo. Las facilidades que presentan las nuevas tecnologías unidas a la crisis sanitaria han acabado de cambiar la manera en la que nos relacionamos con las administraciones. El Ayuntamiento asegura que las consultas telemáticas han triplicado a las presenciales. Fue en mayo de 2019 cuando la sede electrónica del Ayuntamiento comenzó a operar físicamente. La ley establece que desde hace aproximadamente dos años las personas y los organismos jurídicos tienen la obligación de entenderse con la administración a través de esta vía, aunque en el caso del ciudadano aún no existe esta regulación normativa. La llegada de la pandemia fue decisiva para implementar este procedimiento que ha permitido triplicar las gestiones telemáticas frente a las presenciales. Hay casi 28.000 personas, ciudadanos, personas físicas de Marbella que pueden entenderse con la administración de forma automática y natural. Lo cual es importante teniendo en cuenta que dentro del número de población de Marbella estamos muy cerca de llegar, diría yo, al 100% de la población que habitualmente utiliza la administración electrónica o su relación con la administración. Solo durante la pandemia se han tramitado cerca de 26.000 certificados electrónicos y se han dado 2.260 claves para acceder a la sede. Procedimientos como solicitar un certificado de empadronamiento, acceder a unas ayudas o pedir la tarjeta de movilidad son algunos de los procesos más demandados. Sin embargo, la implantación de la administración electrónica avanza con la incorporación de nuevos trámites. Es un catálogo de procedimientos que se llama CEPAL, que está haciendo la Junta de Andalucía junto con el Estado, en el que se terminará aprobando un catálogo de 696 procedimientos administrativos. Evidentemente, la inmensa mayoría no la utilizarán los ciudadanos, pero será un catálogo menú al que podrá acceder el ciudadano directamente desde casa y hacer su instancia directamente desde ahí. Otras cifras que deja la implantación de la administración electrónica en los últimos 12 meses son los más de 100.000 expedientes digitales que se han incorporado con la realización de 54.000 notificaciones. El siguiente paso será visible en las próximas semanas y estará dirigido a acercar al ciudadano la realización telemática de las gestiones más comunes. Las próximas semanas veréis en la entrada del Ayuntamiento un nuevo servicio de asistencia personal al ciudadano para que previamente obtenida la clave, dada por nuestro servicio, se le enseñe cómo acceder a la sede electrónica para el trámite que venía ese día a hacer presencialmente. Una plataforma rápida, sencilla y segura que permite realizar trámites desde cualquier dispositivo móvil, evitando desplazamientos a las oficinas municipales. Las jóvenes promesas del tenis nacional se dan cita estos días en nuestra ciudad. Es el circuito Marca que nos permite intuir cómo será el futuro. Desde el domingo se está disputando la fase previa, el cuadro definitivo arrancará mañana. Marbella es el punto de inicio del tercer circuito nacional de tenis del diario Marca para jugadores junior. En esta ocasión en los Montero Racket Club están participando casi 150 jugadores y jugadoras que aspiran dentro de poco a dar el salto al profesionalismo. El torneo, que también se disputa en las instalaciones de Puente Romano, en la modalidad sub-16, aglutina a un buen número de jugadores. La pandemia obligó a suspender algunos torneos, pero este circuito ha conseguido aumentar su nivel. Al haber menos torneos la gente tiene que aprovechar los que tienen. El circuito Marca fue valiente en hacer la propuesta de que por el circuito nacional no pararía. Ellos no pararon. Este era el primer torneo del circuito y lógicamente la gente viene con ganas de jugar y por supuesto de ganar. El cuadro final de competición comienza este miércoles, mientras continúa la fase previa. Un buen aperitivo de los partidos que se esperan a partir de ahora. Es bastante alto, sí, como siempre. Buenas rivales y estoy aquí con todas mis compañeras, así que bien. Hay muy buenos jugadores y cada año es más difícil hacer mejores resultados porque salen mejores jugadores de diferentes sitios y cada día es más complicado hacer buenos resultados aquí. Entre esos aspirantes se encuentran los andaluces, que en la anterior edición fueron los campeones. Nombres propios que ya trabajan con la Federación Andaluza en su centro de alto rendimiento. Aquí ahora mismo, juniors, Gabriel Elicha, que es el cabeza de ese número uno, fue el campeón del año pasado. Además trabaja con nosotros, trabaja en la Federación Andaluza de Tenis. Y María José López, María Dolores López, que también es de la federación. Todos son el número uno y creemos que pueden tener posibilidades para ganar. Los Monteros Racket Club como Puente Romano son la primera de las citas de un calendario para estas promesas del tenis que aspiran a seguir creciendo en su juego. Ir cogiendo ritmo de partidos, sobre todo ahora que son los primeros, para luego en los siguientes tratar de conseguir mejores resultados. El sábado se jugarán las semifinales y la gran final el domingo a partir de las 12 del mediodía. Recordamos que los aficionados pueden acudir a ver los partidos. Martes de inestabilidad, los cielos azules se intercalan con las nubes. Ya ven a esta hora que estamos teniendo precipitaciones. Se pueden mantener hasta mediada la tarde, eso sí, serán bastante ligeras. Las temperaturas máximas bajan, hoy se quedan en 16 grados. Los vientos soplarán de componente oeste flojos. A partir de mañana se van las lluvias y regresa el sol. En el resto de la provincia hay puntos, sobre todo en el interior, donde puede haber alguna lluvia fuerte esta tarde, acompañada de tormentas e incluso granizo. En todo caso serán puntuales. Pues es todo por ahora a partir de las 8 y media. Roberto Caballero detalla la información de esta jornada de martes. Nosotros volvemos con más noticias mañana a las 2 y media. Gracias por su atención y pasen una muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.